Estamos de regreso, tenemos todavía un montón de programa por delante y ahora nos vamos a dar un enorme placer porque nos visita una de las más grandes artistas argentinas ella es Claudia Lapacó y te la presentamos de esta manera Actriz, cantante, bailarina con más de 50 años de trayectoria en cine, teatro y televisión Claudia Lapacó es una de las figuras más destacadas de la escena nacional De talento precoz, dio sus primeros pasos como modelo pero fue el inolvidable papel en El amor tiene cara de mujer el que le hizo conocer la fama y el reconocimiento del público que la acompañaría a lo largo de toda su carrera Desde entonces, trabajó incansablemente En televisión participó en éxitos como Gran Hotel Carrusel, Sábados Circulares, Clave de Sol Resistiré, La Dueña y Graduados, entre muchos otros En teatro, se destacó en obras como La Pulga en la Oreja, La Cena, Seis Personajes en Busca de Autor El Zoo de Cristal, Días Contados, Los Monstruos Sagrados y musicales como Las Mil y Una Noches o La Nona, por nombrar solo algunas A lo largo de su vasta trayectoria, obtuvo numerosos premios como El Martín Fierro, Hace de Oro, Premio Florencio Sánchez, El Trinidad Guevara, Pablo Podestá y María Guerrero Actualmente Claudia Lapacó brilla en el mítico papel de Filomena Marturano y acaba de ser declarada Personalidad Destacada de la Cultura en la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña Artista con todas las letras, apasionada y bella como siempre Hoy nos visita Claudia Lapacó Nos encanta que vengas de visita, Claudia Gracias Qué linda, qué linda Qué lindo lo que he armado ¿Te gustó? Ay, me encantó Y ver a mis nietos y a mis hijos en la legislatura conmigo fue muy emocionante Claro, muy emocionante Recibiste, como decía el informe, tantos premios, tantos premios Pero ese, el que te entregaron hace poquito nomás ¿Qué significa para vos? Mirá, cuando yo tuve una vocación muy temprana y cuando realmente en la adolescencia les dije a mis padres que era definitivo que yo quería ser actriz Papá me dijo, sí, cómo no, pero te vas a tener que destacar Esa palabra dijo Quedó, se llora Entonces, yo sabía lo que eso significaba Significaba responsabilidad, estudio, disciplina, trabajo Y que después de 58 años como profesional Me distinguan con ese premio que lleva esa palabra Y bueno, papá, no te debo nada Qué maravilla, qué increíble Sí, por eso fue muy emocionante para mí poder tener a mis dos hijos y a mis cuatro nietos en la ceremonia Fue algo inolvidable Carmen Polledo fue la, yo no la conocía, fue la legisladora que dio mi nombre Sí Y después que me hayan votado los legisladores Fue, es maravilloso Qué lindo, y además que representa como con esto que nos contás de tu intimidad, de tu infancia Dicíamos algo muy, muy importante Con esa palabra justamente destacada Qué maravilla, es curiosa la vida, ¿no? Sí, estoy muy agradecida Me imagino Y Claudia, ¿cómo empezó entonces? Decís que empezó tu vocación desde muy temprano Sí ¿Tus padres tenían algo que ver con el mundo artístico? No, pero tenían una profunda estima y admiración por los actores Nosotros íbamos muchísimo al cine, por lo menos una vez por semana íbamos al cine Pero también al teatro Fue así que a los seis años, mamá me llevó al tronío una vez y estaba Lolita Torres Y yo la vi cantando El Caramelero y siempre cuento que dije, yo quiero ser así Yo debía tener seis o siete años, Lolita tenía diez más que yo, era muy joven Claro, claro Pero me llevaron a ver a Edith Piaf cuando vino, yo no sé si en el 52 o 53 a la ópera Grandes espectáculos y el respeto y la admiración por los actores Qué bueno que tus padres te apoyaron, te acompañaron Porque me imagino que hace algunos años atrás no era tan simple encarar la carrera de artista No, pero ¿sabés? Michelle, mi única hermana que ya nació en París Yo nací en Buenos Aires, pero nació en París Ella eligió ser pediatra Y también los amigos le decían, pero ¿cómo? ¿Va a seguir medicina? ¿Va a haber gente desnuda? O sea, siempre los prejuicios existieron hacia la mujer, o sea, de lo que iba a elegir Pero mis padres eran gente muy adelantada Y en la carrera, Claudia, ¿tuviste que sortear obstáculos? ¿Se te puso difícil en algún momento o todo fue fluyendo? Mira, yo creo que nada fue fácil, que todo lo que he conseguido justamente fue en base al esfuerzo y al trabajo Pero yo jamás envidie el lugar de otra persona Y yo hice mi caminito, a veces con más suerte, a veces con menos suerte Pero es mi pasión y es lo que yo quiero seguir haciendo Y siempre pido poder trabajar hasta el día de mi muerte Porque es lo que me llena de adrenalina Yo ya tengo, bueno, mis hijos grandes, casados Mis cuatro nietos también están grandes Hay de 23, de 19, el varón de 18 y de 15, Malenita, la más chica Ya me ocupé todo lo que me tenía que ocupar con ellos Ahora, igual no parás de trabajar Por suerte Yo siempre, te recuerdo desde siempre en la televisión Siempre Televisión es lo que menos hago Yo siempre estoy haciendo teatro Tuve la enorme suerte de que cuando hago televisión es en algún programa de éxito Entonces, claro, la gente me recuerda, pero yo no hago tan seguido televisión Y en los últimos 15 años, algo pasó con tu carrera, digamos Vos nunca dejaste de trabajar, pero algo pasó en los últimos 15 años Te cayeron unos papeles Y bueno, y tu interpretación que acompaña y hace una combinación perfecta He tenido mucha suerte, sí Cuando era muy joven, tenía roles de menos envergadura Y es en los últimos 15 años que tengo los mejores roles Grandes, clásicos que he hecho Y en la televisión también He ganado ya cuatro Martín Fierro Estoy tan agradecida Pero con los últimos dos, en un solo programa Uno fue haciendo de Tita Merelo en Historia Clínica de los 93 a los 98 años Y el último que gané por este mismo canal fue en 12 casas Con Marilu Marini y Claudio Tolcachir Adoré hacerlo Sí, sí, fue maravilloso Qué maravilla, Claudia, vos sabés que recién Mientras decías que de chiquita ibas al teatro Mucho Y que viste a grandes artistas Yo fui a ver Filomena Marturano Que es lo que estás haciendo hoy en el Nacional Que estás extraordinaria Con mis padres Y mi mamá vio Filomena Marturano interpretado por Tita Merelo Claro, qué fantástico ¿Y qué dijo? No, quedó fascinada Quedó fascinada con esta apuesta, con esta propuesta Pero me traía ese recuerdo Claro, imagínate, fantástico También lo hicieron Zipe Lincoski, Alejandra Boero Las últimas interpretaciones fueron Betiana Bloom y Virginia Lago Es un clásico, esto se va a seguir haciendo ¿Pero por qué decís que este es el papel de tu vida, Claudia? Porque me permite un amplio espectro de sentimientos y de actuaciones diferentes Porque en las dos primeras escenas, con mi adorado Antonio Grimau Con la dirección de Elena Tritec La versión de Dani Mañas, que es fantástica Y con nuestro productor también Se tira toda la carne al asador Ahí estoy bastante violenta Parezco resentida Reprochándole toda la vida que me ha dado Que 30 años me he tratado como una esclava Después tengo esa escena de increíble ternura Y amor por sus hijos Cuando les dice que ella es la madre Y en la última escena Justamente ella se ha relajado Porque es aceptada Se va a casar con Domenico Soriano Esta vez porque él decide casarse Y darle el apellido a los tres hijos De los cuales solo uno parece que es de él Y no se sabe cuál Por eso hay que mantener la obra en la época Porque si no ahora con el ADN se sabría enseguida Exactamente Y quiero decir que el resto de mis compañeros Que son extraordinarios Los tres hijos Matías Mayer Vittorio D'Alessandro Ignacio Pérez Cortés Las chicas que son maravillosas Natalia Cochufo Milagros Almeida Y Avian Bainstein Realmente están extraordinarios Muchas gracias Todos, todos, todos Precioso Hace cinco meses que la estamos haciendo Primero tres meses en el 25 de mayo Que tuvimos un éxito impresionante Y por eso nos han llevado al Nacional Y que los espero a todos en el Nacional Que es un teatro maravilloso Muy recomendable Claudia, ¿hay mensajes? Sí, tenemos mensajes para Claudia Que nos llegaron a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Pura Vida Tele Dice Dora Campos Muchos besos a Claudia Alapacó Felicidades por ser tan buena actriz Es muy dulce La admiro Y una carita feliz Manda Muchas gracias Y Mirta Ercek dice Hermosa como siempre Y excelente actriz Un cariño para ella Muchas gracias La felicidad es total Cuando estás en el escenario, Claudia Sí, sí, sí Yo siempre digo Puedo llegar al teatro De diferentes maneras Pero una vez que actué Que puse todo lo que puedo poner Porque nunca me quedo con nada Salgo tan feliz Sí, es mi pasión el escenario Claudia, ¿alguna vez dijiste que vivís en un departamento pequeño? De un ambiente Hace 23 años Y nunca estuve más contenta Cuando se tienen hijos, pareja No se puede vivir en un lugar chico Yo he tenido una casa He tenido un piso Pero cuando yo me tocó elegir para mí sola Con mi gato amor Elegí un ambiente No se necesita más No, no Al contrario Yo me voy desprendiendo siempre de todo No quiero las tres del pasado Y no quiero trabajar más para mantener paredes No las necesito Analia Claudia, yo quería hacer referencia a tu infancia Vos sos hija de padre y madre de inmigrantes ¿No? Sí Aprendiste Tu lengua materna es la francesa El francés Aprendiste a hablar el francés primero Y luego en el español El castellano ¿Por qué? ¿Cómo fue esa educación? Porque naciste aquí Yo nací acá Pero mamá era francesa Y papá si bien nació en Rusia En Sebastopol Él vivió, no sé cuánto tiempo Muchos años en Francia En París Se casaron Tuvieron a mi hermana Michelle en París Y recién llegaron en el 39 acá Y yo nací en el 40 Acá en Buenos Aires la primera Pero ellos hablaban solo francés Y papá, entre ellos Y papá dijo En casa solo se va a hablar francés Porque el castellano lo van a aprender afuera Y en el colegio y con sus amigos Yo lo que lamento es que no se haya hecho Con el ruso lo mismo Pero mamá no lo hablaba Entonces es una lástima Si no yo hubiese tenido dos otros idiomas ¿Y con quién hablas francés? Con mi hermana ¿Y alguno de tus hijos o nietos han aprendido? Mis hijos fueron a la primaria al liceo francés Pero no querían que yo les hablara en francés ¿Por qué? Y no sé Ellos no querían Decían a mí hablame en castellano Claudia, ¿tenés amigos en el medio? ¿Te has hecho amigos a lo largo de tantos, tantos trabajos, obras? Bueno, con Eleonora Wexler Desde que hicimos una obra de Bernard Shaw La profesión de la señora Warren Hemos quedado muy, muy amigas Siendo ella muchísimo más joven que yo De hecho, hace dos días hemos comido juntas y la adoro Y después, bueno, tengo amigos Gente que quiero mucho Pero uno cuando hace una obra Se siente tan hermanado en ese momento Y le parece que es su familia Lo que pasa es que después por ahí no te ves Diez, quince años no volvés a verte Es cierto Pero cuando te encontrás Es como que surge la magia otra vez Justamente en este momento El elenco de Filomena Filomena Nos sentimos muy bien juntos Y vamos a comer juntos Y los quiero muchísimo Son un grupo divino Qué lindo Y Claudia, ¿qué te gustaría El próximo papel que llegue a vos? ¿Por dónde te gustaría que venga? ¿O tenés alguna idea en particular? Me gustaría que fuese algo muy distinto a Filomena Porque eso es lo que siempre trato De hacer roles totalmente diferentes Donde no se reconozca A mí no me gusta la comodidad Yo siempre busco el riesgo Y estoy como caminando en una cornisa Cuando empiezo a ensayar Y eso es lo que me atrae Porque si no es muy fácil elegir roles que se parezcan A mí no me divierte eso ¿Y cómo haces para no repetirte entonces? Bueno, hay que trabajar muy seriamente Y hay que hacerlo Hay que buscar roles distintos Mira, la divina de Marilu y Claudio Tolcachir Esto es 12 casas Ay, fui tan feliz Otra mujer Es extraordinaria Es increíble Extraordinaria Y las dos estábamos ternadas para el Martín Fierro Me lo dieron a mí Tan particulares Tan particulares En esta ficción que realizó la televisión pública Sí, maravilloso Pero quiero contar que cuando me lo dieron me llamó de París Para felicitar Marilu te llamó Marilu Por eso dejo que las cosas fluyan Y aparecen Y yo no soy de generar proyectos Te digo por eso Porque la vida siempre me ha dado regalos extraordinarios Que yo por ahí no hubiese pensado Cuando me llamó Dani Mañas desde Estados Unidos Para ofrecerme Filomena Realmente me quedé tan sorprendida Y agradecida, por supuesto Aprovechamos para mandarle un beso muy grande a Dani Sí Dani, te quiero y te agradezco Claudia, nos encantó que vengas de visita Y yo les agradezco tanto, tanto, cariña Te admiramos mucho, te queremos mucho Y bueno, te agradecemos por todo tu talento entregado siempre Y me encanta que hayas ido a verlo Porque es más fácil hablar con alguien que ya vio la obra Que si no tiene ni idea de lo que hace Porque a veces me pasa Sí, sí, claro que pasa Pero tuve la suerte de poder ir a verla Y no me arrepiento, la recomiendo Porque está divina Claudia, gracias a todos Muchas gracias Nos vamos a un cortecito Enseguida volvemos con más Pura Vida cada día No te muevas de ahí, ya volvemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!